Han surgido los rumores de que Ninfa Salinas Sada, exsenadora de la República y exdiputada federal, además de ser hija del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca, tiene una relación amorosa con Omar García Harpuch, hijo de la reconocida actriz María Sorté, y quien actualmente es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Además de darse a conocer dicho noviazgo, al parecer Ninfa Salinas y Omar García estarían preparando una boda íntima y sigilosa. De acuerdo con el portal Cuna de Grillos, personas allegadas a la pareja confirmaron que estaban en una relación, pero acaban de negar el rumor de la boda. Con respecto a Omar García, es hijo del fallecido político Javier García Paniagua, quien aspiró a la presidencia de México en el año de 1981 y del actriz de cine, teatro y televisión María Sorté. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien el año pasado sufriera un atentado contra su vida en pleno paseo de la reforma de la Ciudad de México, es muy reservado con respecto a su vida personal. Se sabe que se convirtió en padre a temprana edad, al igual que su hermano, y de acuerdo con María Sorté, la relación con sus nietos es maravillosa. Hasta el momento, Omar García Jarpush y Nympha Salinas no han comentado sobre los rumores de su noviazgo y de la boda, pero parece que estamos ante otra de esas relaciones y bodas fastuosas. Bodas que se dan en las altas cúpulas de dinero y del poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!